cómo está mis queridos amigos de youtube espero que se encuentre muy pero muy bien el día de hoy vamos a ver qué está sucediendo en el top 10 en los 10 mejores jugadores a nivel mundial en axie en fin como puedes darte cuenta tenemos pura composición de topaz algo preocupante porque se está perdiendo la variedad que existía en lo que era la etapa épica para y todo por el estilo porque si vemos en el top 1 tenemos una composición de topaz puesto 2 topaz 3 también topaz 4 topaz 5 topaz en el puesto número 6 ya tenemos una pequeña variación sin embargo las demás posiciones tenemos topaz 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 por ejemplo en el puesto 11 tenemos topaz puesto 12 también tenemos topaz lo que la verdad es una mala noticia porque nos da a entender que el juego está desbalanceado sobre todo por la culpa de la carta topaz y otras características que te voy a hablar más adelante en el vídeo entonces qué significa que a pocos días de terminar esta si son número 3 pues la composición de topaz se está posicionando bastante bien en los mejores puestos lo que probablemente también se ha nerviado en la siguiente temporada así es que también mucho ojo si tienes por lo menos un éxito paz porque sería lo más ideal venderlo ahora mismo sin embargo vamos a ver de qué está conformado esta composición y vamos a ver de qué está hecho en las cartas cómo funciona y todo por el estilo empecemos privadamente con el from que generalmente lo usan de tipo bicho generalmente para usar la fauna que te incrementa escudo y también te da más bastantes cartas vamos a buscar esa de ahí vamos a ver y les voy a mostrar a continuación veamos veamos esta por aquí es de tipo místico y de tipo bicho entonces esta de aquí el cole protector es bastante bastante utilizado y está aproximadamente unos 125 dólares al día de hoy que estoy grabando este vídeo ahora respecto a la composición pues tiene topaz por defecto tiene inocente la para poder duplicar o bien el mismo o bien el timber que es una muy buena opción porque te genera más cartas que alimentan al daño del topaz por supuesto scripting que es una de las cartas de coste cero que con escudo te va a hacer bastante daño o sea otra carta de daño increíble y por supuesto el bumbi para poder siempre tener escudo eso es respecto al from ahora si nosotros vamos al mid o vamos a lo que es el from pues por ejemplo tenemos a un axi de tipo down que tiene lo mismo por defecto tiene un topaz un inocente lamp para duplicar lo que es el nimo tener más cartas para poder incrementar el daño del topaz tiene golfis que bastante es muy útil sobre todo para generar más fragmentos y goda que nunca cae mal para poder quitarle energía a tu con trincate y por supuesto a short star para poder matar a un axi que tenga menos de 90 de daño ahora si nos vamos al back que es tipo mecha que se está usando bastante y ahorita te voy a explicar por qué pero tiene también lo mismo ya tiene topaz inocente la limón yo hasta golfis para generar fragmentos y lo que también tiene aquí es piraña para que se pueda curar pero porque se está usando de tipo mecha pues miren te voy a explicar por qué se está usando y esa es otra de las cosas que también están muy fuertes y que hace este equipo imparable están usando por el las están que a tu axi lo hace casi inmortal por unos cuantos tornos entonces está la verdad que está muy buena la fauna mística que está ahorita en 189 que la verdad es de temer yo ya me he enfrentado con este tipo de composiciones y la verdad que no se le puede ganar está muy fuerte el topaz hace bastante daño y la verdad que esperemos que lo nerfeen en la próxima temporada porque en esta lo más probable es que quede como está en los primeros puestos con equipos netamente topaz se van a llevar pues ya es de por sí los premios más grandes y pues ya se perdió un poco lo que es la variedad que existía en las demás eras que teníamos ahora sí veamos quién está en el puesto número 1 y cómo está jugando y cómo funciona esta composición y y a y a y a a a a a a a ¡Gracias! 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 tremenda paliza que le acaba de dar este equipo de topaz contra un equipo de aguante la verdad que es increíble el daño que puede hacer ahora sí nos vamos con el siguiente enfrentamiento y veamos qué tal le va con otra composición diferente a 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